No sólo está el drama de los presos políticos, sino que también está el drama de los pensionados. Los ex trabajadores del Instituto Venezolano del Seguro Social han denunciado que no reciben completo su salario, pues según ellos, el régimen de Maduro ha comenzado a reducirles los beneficios establecidos en el contrato. Exigen no ser engañados, pues lo que ganan mensualmente no es suficiente para alimentarse y mantener a sus familias. Este es un informe de Luis Alejandro Laya, en Caracas. No tenemos los insumos necesarios ni los medicamentos que requerimos cuando estamos enfermos. Hoy me encuentro enferma y fui a 6 CDI del gobierno y no conseguí los medicamentos. Este es el reclamo de los trabajadores jubilados del Seguro Social venezolano, quienes hoy protestaron porque aseguran que todo lo que lucharon en sus años productivos lo perdieron porque no les pagan una jubilación acorde a lo que merecen. Nosotros trabajando en el Seguro Social teníamos antes todo y ahora no tenemos nada. Usted va al Seguro Social y no tiene nada, no tiene los insumos necesarios para un paciente. El dinero no les alcanza, deben recurrir a la ayuda de sus familiares, los que pueden hacerlo para no morir de hambre esperando el siguiente pago. ¿Le alcanza lo que cobra el día de hoy por su jubilación para vivir? No, mi amor, no me alcanza para nada. Es un sueldo y de paso no nos lo están pagando tampoco completo. Entonces, ¿qué se puede esperar de un sueldo ahorita si no completo lo tenemos? Menos mal que uno no es enfermo, porque si no fuera enfermizo no alcanzarán ni siquiera por la medicina. El representante de los jubilados de este organismo critica que el gobierno nacional los afecte en cuanto a sus beneficios. Rechaza que Nicolás Maduro se califique de presidente obrero cuando no responde por las necesidades de los trabajadores. Lamentablemente, alguien que fue delegado sindical, alguien que se dice presidente obrero, nos está violentando un derecho que nos perjudica a todos los trabajadores. Cuando usted elimina la contratación colectiva, está rebajando el salario, está dándole un golpe a la familia. Le está dando un golpe a la familia porque con ese sueldo yo compro alimento para mi familia, compro medicina para mi familia, educo a mi familia. Una exigencia similar es la que mantienen trabajadores de otros organismos públicos como Cante B y Corpoelect, quienes ya tienen un mes exigiendo el respeto a sus contratos colectivos, pero no les prestan atención. ¿Cómo es que nos van a quitar primas, beneficios que hemos firmado a las partes cuando sea obligación a las partes? Esas son primas nuestras y ningún patrón militarmente lo puede quitar. Eso no lo puede hacer. La crisis dentro de las empresas públicas alcanza niveles que ni los propios trabajadores pueden entender. En la Cante B piden la renuncia del presidente de la empresa, pues no se solucionan los problemas. Las fallas son cada vez más abundantes. Los usuarios se quejan a diario. Hay usuarios, hay zonas y sectores con mucho tiempo sin servicio. Hay bastantes averías masivas a nivel nacional. Y bueno, estamos pidiendo que también, aparte, solamente no pedí el tema de locheros, es que estamos pidiendo participación de los trabajadores verdaderamente en la conducción de la empresa. ¿En qué sentido? De que sea la empresa entregada en mano de gente idónea, no con un presidente que tiene tres años y que no ha generado dividendos. Los trabajadores reiteraron que no se sienten representados por las federaciones de trabajadores creadas por el gobierno nacional. indicaron que no aceptarán ninguno de los acuerdos que desmejoren sus beneficios contractuales. Y de no recibir respuestas en un plazo próximo, organizarán una protesta nacional en la ciudad de Caracas. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN24, Luis Alejandro Laya.